¿Qué es la Gerencia de la Gerencia? ¿Qué es la Gerencia de la Gerencia? ¿Qué es la Gerencia de la Gerencia de la Gerencia de la Gerencia? ¿Qué es la Gerencia de la Gerencia de la Gerencia? ¿Qué es la Gerencia de 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 la Gerencia? Sin embargo, vemos también que algunos pobladores que sí están al día están acudiendo a sus pagos respectivos. Por supuesto, claro que sí. Y a todos ellos, no solamente felicitarlos, sino agradecerles, porque gracias a ustedes es que estamos tratando de hacer las cosas con lo poquito que hay. Con lo poquito que hay. Yo creo que bien administrado, ese poquito puede servir mucho para ustedes si se encamina correctamente. Muy bien, doctora. Muchas gracias. ¿Qué está cancelando, señor? El agua. El agua. Estoy despertando la baja policía. ¿Está cancelando la baja policía? Sí. ¿De cuántos meses está cancelando? El normal está el día. ¿Está el día de uno? Sí. De lo que corresponde. ¿Cuánto es el pago? Cuatro soles. Ahí está, señor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.